Traigo huevos Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, ¿por qué navego tantas camionetas? Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Y seguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada 140 son los monos que navego donde sea Recuerden que la envidia también se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado que va enfrente con un tostón empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tostoneamos Mi gran respeto Este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo ¡No! 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 Gracias por ver el video